Hoy 15 de octubre es el Día Mundial del Bastón Blanco, este elemento de independencia e inclusión para las personas ciegas y con disminución visual y justamente para hablar sobre el mismo está con nosotros Guillermina Adamoli, directora de la Escuela de Apoyo a la Inclusión, Jorge Agustín Pica, conocida como Escuela Número 2. Buenas noches Guillermina, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Un placer tenerte hoy aquí con nosotros para hablar justamente del bastón blanco en su día, Día Mundial, de este elemento de inclusión, independencia también lo hablamos hace un ratito. ¿Hace cuánto que se institucionalizó? Y bueno, hay como varias referencias históricas en relación a partir del año 1930 en el uso del bastón o personas que han hecho el bastón blanco como una referencia para las personas ciegas. La referencia más actualizada que tenemos es del año 1980, donde diferentes instituciones mundiales de ciegos se aunaron para poder determinar el 15 de octubre como este día de conmemoración de esto mismo que vos estabas diciendo. Una forma de visibilizar a las personas ciegas en el uso de este recurso tan importante, es un recurso tecnológico, por así decirlo, donde gracias a ello se pueden incluir y realizar las mismas actividades o dentro de lo posible que hace cualquier otra persona. ¿Qué beneficios tiene el uso del bastón blanco para las personas ciegas o con disminución visual? Bueno, básicamente una de las más importantes es la orientación y poder movilizarse en forma independiente y poder incluirse en esto que estamos diciendo dentro de la sociedad en sus trayectos. Poder elegir dónde querer ir y de qué manera, digamos, no sentirse limitado ante la presencia de un otro para poder acompañarse. Sabemos que, bueno, es un recurso que a veces dentro de la sociedad da como un cierto estigma o, bueno, la gente le tiene como miedo o le tiene como un rechazo a la situación, esto se sabe, pero bueno, cuando ellos descubren que el uso del bastón genera esta independencia y esas posibilidades de autovalimiento para la persona, lo aceptan y lo intentan utilizar dentro, primero de su ámbito más cercano, que es su familia o en estos trayectos diarios que uno hace y bueno, y hay personas que gracias a este bastón conocen el mundo entero y se pueden desplazar sin necesidad de otro acompañante. Lo decías, quizás la primera barrera se lo pone la persona, el hecho de tener que decir necesito usar el bastón blanco, pero una vez que lo comienzan a utilizar, bueno, descubren todos estos beneficios. Imagino que hay una práctica sobre cómo utilizar el bastón blanco. Exactamente. El bastón se le dice que hay un cierto entrenamiento. Los niños pequeños que nacen sin visión, se hace un entrenamiento progresivo desde que son pequeños, se los enseña a utilizarlo, obviamente, dentro de su ámbito que es más cercano, dentro de su casa, de su jardín de infante o en algunos recorridos. Esto a medida que avanza, bueno, se va dando esa gradualidad, depende el lugar de inclusión que la persona tiene. Cuando una persona adulta queda ciega o tiene grandes problemas de baja visión, también se hace un entrenamiento, porque no es lo mismo poder utilizarlo en estas circunstancias, ni uno tiene que aprender a usar estos sentidos restantes, básicamente el tema de la audición, de la orientación, de la propia excepción, que nos da toda esta información que tenemos alrededor nuestro, para poder utilizarla y para poder guiarnos de manera correcta. Hay también determinados elementos que necesitamos saber, por ejemplo, qué elementos son que nos van a dar una orientación, por ejemplo, una calle, una vereda, por eso también insistimos mucho en dejar libres las veredas de bicicletas, de ventanas abiertas, que no respeten la línea de donde serían las viviendas, porque esto produce que puedan tener algún tipo de... Confusión. Sí, de confusión o, bueno, nada, que se caigan o que se golpeen. Pero bueno, también a veces nosotros hemos hecho este tipo de campaña, porque las personas con baja visión, que son la mayoría, sobre todo las personas adultas, hasta las mismas ramas que están a la altura de la vista, producen interferencia y no permite que una persona se pueda manejar libremente. Entonces, bueno, trabajamos desde todos estos ambientes el uso, y también se trabaja con la familia para que ayude a esta persona a poder tomar conciencia de la necesidad de utilizarlo como un recurso. ¿Y cómo reacciona la comunidad cuando, bueno, en la vía pública, se choca con una persona ciega, con disminución visual, con un bastón, o quizás sin el bastón también? Puede ser. ¿Cómo es ese contacto? ¿Cómo hay que abordarlo? ¿Cómo hay que acercarse a esa persona para ver si necesita ayuda o no? Bueno, desde mi experiencia, cuando hemos salido con alumnos a utilizar el bastón y generar la experiencia dentro de Pico es muy buena, digamos, la gente se acerca. Muchas veces uno tiene temores porque, ¿qué le va a decir? Pero bueno, una de las reglas más importantes y más fácil y más sencillo es ofrecer esta ayuda, presentarse de alguna manera como para generar algún cierto nivel de confianza con la persona, y bueno, preguntarle si necesita de su ayuda, por ejemplo, para cruzar una calle, o capaz que esa persona le dice, no, estoy esperando a alguien, y bueno, entonces, ofrecer esa ayuda que a veces consiste en brindarle o el hombro, si son personas más grandes o más grande que uno, porque se van a sentir más seguros, o ofrecerle su brazo, ¿sí? No tomar a la persona y llevarla como arrastrando o acompañando, porque eso no da seguridad. Siempre un paso más adelante que la persona que no ve, ¿sí? O que tiene estas dificultades visuales. Entonces, básicamente esa es una de las primeras normas más sencillas que nos gustaría transmitir, y que no tengan miedo de preguntarle, ¿necesitas ayuda? ¿Querés que te cruce? O ¿estás perdido? Porque hay veces que, bueno, a veces uno pierde la referencia de dónde se ubica. Siempre preguntando. Siempre preguntando. De buena manera. Y bueno, la persona, por supuesto, les va a contestar qué es lo que necesita. Qué es lo que necesita. ¿Han notado cambios en aquellos alumnos, quizás, o personas que se acerquen a ustedes cuando comienzan a utilizar el bastón? ¿Enseguida notan esos beneficios que le ofrece el elemento? Y en las personas adultas que lo han podido utilizar, sí, se sienten más seguras, logran como esta independencia. Pero bueno, también recalgo mucho que tiene que ver con una elección personal. Obviamente esto no es una imposición, es una elección de la persona en poder tomar esa autonomía y esa rienda de tu vida para poder elegir. Y a veces necesitas tiempo. A veces no es en un año, capaz que puede llevar dos, tres. Bueno, y hay personas que no lo aceptan en toda su vida. Como otras personas que son más abiertas y, bueno, tienen otros objetivos en su vida. Y bueno, esto le permite crecer. Me quedo con algo que dijiste hace unos minutos. El apoyo de la familia en este periodo de aprendizaje a utilizar el bastón. Imagino que debe ser fundamental para la persona. Sí, es fundamental, obviamente, cuando las personas quedan ciegas de adultas. A veces la familia trata de contener. Y bueno, hay veces que tienen esta mirada más inclusiva y ayudarlo y dejarlo que puedan autovalerse por sí mismos. Y otras veces, bueno, uno tiene la necesidad como de cuidar y esto genera que la persona no haga o no se acerque. En el grupo de adultos que se está trabajando en la escuela, que se han acercado personas que tienen ceguera o baja visión, casi llegando a la ceguera. Realmente se han visto cambios muy, muy importantes, junto a la profesora Alejandra Carranza, que es la encargada de este taller para adultos. El cambio de actitud. Y en todos, la familia ha acompañado mucho y es impresionante verlos, yo siempre les digo, la verdad, haberlos visto cómo llegaron y cómo están hoy, cómo se fortalecen, queriendo algunas tejer, otras haciendo actividades de la vida diaria, queriendo hacer salidas. O sea, viniendo sola desde Eduardo Castex, dice, el otro día, el viernes tuvimos una presentación en una feria y una mujer, una de las señoras dijo, dice, yo me vine sola, vine sin mi familia esta vez. Todas las veces vino siempre con su familia y en esta oportunidad ella pudo hacerlo y para ella era un logro. Bueno, ese pequeño granito de arena que todas las personas que en este contexto generan, es lo que hace que una persona se vuelva a incluir en su círculo. La seguridad que... Claro, le dio seguridad a su grupo, saber a dónde iba, poder decir, yo puedo, puedo hacerlo de una manera diferente. A veces es eso, hacerlo de una manera diferente. Pero se puede igual. Pero se puede. Guillermina, muchísimas gracias por acercarte y por brindar estos conocimientos, es una forma también de incluir. Exactamente, gracias. Un placer.